Mire, este es el espacio en donde le hacemos precisamente un homenaje a todos los mexicanos que se la rifan por México. Y además, qué mejor rifado que el que precisamente ayuda, que el que además está cumpliendo una ilusión, que tienen muchísimos niños, que es conocer el mar. Nashay Lee Oropesa, con la asociación Comparte una Ola, cada año busca donaciones para llevar a niñas de casa a hogar a conocer el mar por primera vez. Es nuestra rifada del día y la verdad se lo merecen. Usted sí se acuerda la primera vez que fue al mar, la emoción, el sentirse tocado por el agua del mar, que no se sabe lo que es la arena. Es de verdad una ilusión y una emoción impresionante. Por eso es nuestra rifada del día. México está rodeado de costa y hay niños que no conocen el mar. Mi nombre es Nashay Lee Oropesa y soy una de las tres fundadoras de Comparte una Ola. Comparte una Ola lo que hace es que cada año lleva a niñas a conocer el mar por primera vez. Llevamos a niñas en previa situación de calle, violencia y abandono, que ahora se encuentran en casa a su hogar. Les damos además talleres que se basan en tres ejes, arte, medio ambiente y autocuidado. Lo más emocionante es ver cómo para ellas es algo totalmente nuevo. Ver lo emocionadas que se ponen, sus ojitos, su llanto también. A veces tienen un poco de miedo y después ya no las podemos sacar. Y tenemos otro proyecto que se llama Compartiéndonos, que es seguir dando talleres en las casas a hogar para darle continuidad a lo que empezamos en el mar. Se ven más abiertas, con más confianza con ellas mismas, con más preguntas. Todas estas experiencias ayudan a que las niñas puedan tener esta visión de que pueden hacer más cosas de lo que antes habían vivido. Y que crezcan en adultos generosos, amorosos, compasivos. Y así es como podemos ir cambiando México. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.